Seguimos, que me había quedado en derrotar a Greymon Y bueno... Vamos a terminar con Toyagumon Ay, esperé que... Hago una p... Muy bien, es que había subido... Empecé a subir el otro video Y... Ya terminamos Y... Bueno, si hay gente que empieza a ver mis videos Y comenta, voy a mandar saludos Muy bien Ah, y otra cosa es que en el futuro vamos a hacer un dominio En el que vamos a tener que estar con... Usando solo el mapa Y bueno, acá está Kim Te encontré Tu a... Que? Tu de nuevo? Deja de seguirme Devuélveme las partes... Las partes del generador que robaste de la ciudad Que clase de idiota las devolvería así como así Además, son mías ahora Si las quieres, tendrás que quitarmelas Va, en realidad, Kim sería un mini-head Y ella tiene un Wizardmon que tiene un contraataque Así que primero voy a matar a Wizardmon Y una cosa que tiene Wizardmon Es que... Si... No lo evolucionaron desde... Novato Espere que bajo un poco la música Si no lo evolucionaron desde Novato Solo va a tener un contraataque Por lo tanto, el Wizardmon que vamos a conseguir Por el medio del intercambio Es un inútil Si... Si... y bueno, el ataque que teníamos con el Mega Sidoramon del principio era de Sidoramon directamente bien, ahora vamos a matar a Katorimon y bueno, 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 vamos a matar a Katorimon vamos a tener que poner un guardia ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, hasta que ataca! ¡Muere! ¡Suscríbete! Y bueno, Akatulimon solo tiene el ataque de ese asistente. Disculpe si tuve un tiempo callado, pero bueno... Y bueno, como dije antes... Si comienzan a haber más mis videos... O sea, al menos una persona comenta... Voy a saludar. y bueno solo queda Sidramon y bueno creo que ya lo derrotamos creo a ver sí no eres malo del todo cuál es tu nombre soy aquí y tú tampoco no eres que no eres mala gracias ya vendrás al dominio de vice más tarde voy a devolverte las partes del generador ahí de verdad que querría poder devolvértelas ahora vuelvo a seguir mira no no olvides ven al dominio de vice ya ya coloqué la localización del dominio de vice en tus archivos vuelvo así de verdad cuando lo hiciste dejó de la pelea subnormal ya bueno vámonos eh bueno a ver podríamos comprar unas cosas unas cosijas unas cosijas una cosija y por di y por qué digo en vez de cosillas cosijas es porque bueno no no podemos comprar nada después fuera de cámara voy a comprar y voy a aumentar el dinero y esas porquerías vamos a hablar con el líder eh tú voy a recuperar las partes vamos a funcionar a la uniman con el caso oh no funciona a frigimon con en tap tapirmon tapirmon ah 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 ahora vamos a ir al dominio de vice ah ah y esta disculpe si si todo el mundo está esperando la está esperando por las partes del generador ya veo bueno a veces la hermana ya arreglo el problema y bueno esta es la hermana que decían en el capítulo 8 en la parte 8 perdón mi hermana ha traído a Akira de la ciudad si los problemas pero de verdad necesitamos las partes para la experimentación y nos robaron todas las partes para una mejora del radar y ahora nos dan el cuerpo de titanio o algo así ahí está si nos dan el núcleo de titanio con el que podemos hacer un cuerpo de titanio y acá podemos comprar cosijas vamos a comprar de tipo d'artos 5 de cada objeto y acá hay un laboratorio para fusionar a todo tipo de digimon y bueno vámonos a la ciudad y vamos a mejorar la armadura creo que vamos a necesitar otro ¿vieron de los hp del digibetel? creo que vamos a necesitar otro a ver para mejorar el digibetel directamente tenemos que hablar con este de acá veo que has conseguido un núcleo de titanio si el que tenemos actualmente solo funciona en el cuerpo de titanio y necesitamos creo que el motor de pegaso o algo así y si hay que asegurarnos de que este tipito nos lo ponga antes y bueno ahora vamos a tener un nuevo problema ¿se acuerdan lo que Angemont dijo de los cabeceros sangrientos? bueno el poder fue restaurado si bueno y esa plata que nos dio es para que mejoremos hasta el nivel 3 y bueno acá me despido chao